Lindolfo Delgado representó a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Medallista en los Centroamericanos del 2014 y Panamericanos 2015 De la mano de Robert García en California Se mantiene invicto en el terreno profesional Con marca perfecta de 9 triunfos por knockout Y atención que está en malas condiciones, ahora si lo manda la lona Es un peleador diferente que se enamoró del boxeo desde los 4 años Uno que tiene sus raíces en Linares, Nuevo León Hola, ¿qué tal? Este es el rancho La Esperanza de la familia Delgado aquí en Linares, Nuevo León En esta tierra comienza su historia Desde que yo tengo memorias, toda la vida ha sido desde ir al rancho los fines de semana O a veces entre semana, mi abuelo llegaba allá a la casa Nos llevaba al rancho siempre, los caballos a montar A las cabalgatas, a las ferias de caballo Entonces eso es algo que me sirve mucho para despejarme De andar entrenando mucho tiempo en el campamento, concentrado Me vengo a Linares a descansar aquí, al lado del chocolate Sí, la verdad que es algo que no muchos peleadores tienen el contraste, ¿no? De un caballerango, de un vaquero a andar en el rancho, a andar en el lodo, a andar subiendo al ring, ¿verdad? Esta es otra parte del rancho Hace varios años compramos como alrededor de unas 70 borregas Y pues ya ahorita ya son alrededor de unas 200 Pues ahí vamos El boxeo ha llevado al Indolfo Delgado lejos de casa, sin olvidar sus orígenes Entonces íbamos a las peleas en Monterrey Entonces ahí me anunciaban como el Indolfo Delgado de Monterrey Entonces siempre mi abuelo estaba ahí en las gradas Y gritaba, de Linares, arriba Linares Y me decía, no mijo, usted a donde quiera que llegue Usted diga que es de Linares Y bien, ay, ya se acuerda Y me decía Entonces siempre me quedo grabado Y pues desde donde ando O sea, siempre me gusta decir que soy de Linares Hoy, el hijo pródigo está de regreso en casa Con el apoyo de su familia Indolfo Delgado se presentará después de 10 años En la tierra Que lo vio nacer